Ya lo ha pasado, pasado, no me interesa, ya lo sufrí, ya lo sufrí, ya lo sufrí, ya lo sufrí, ya lo sufrí. Ya nunca más estaré, soy triste otra vez. En la nieve, ya lo sufrí, ya lo sufrí, ya lo sufrí. Ya lo sufrí, ya lo sufrí. Hoy me he enamorado, qué feliz estoy.